Hola, me llamo Alex de Boracali. Yo aviso yo tener unas pocas personas hablan español. Yo hablo muy pequeño español, pero yo aprecio a todos mis aficionados y yo quiero decir muchas gracias por tu comentario y por tu vez mi video. Yo discuparse por mi mal español. Adiós amigos y amigas, y no tomas demasiado en serio.